¿Qué onda gente? ¿Cómo han estado? Esta vez, regresando a los tutoriales del PCP Esta vez les voy a enseñar a Escuchar su música La que tengan en el PCP Mientras juegan O mientras están en el menú Ya sé que se puede escuchar mientras están en el menú Pero con este plugin que les traigo Van a poder escucharla Mientras juegan Y mientras hagan cualquier otra cosa Bien, vamos a empezar Primero que nada Tienen que descargarse este paquetito Se los dejo en la descripción Se lo descargan, no pesa absolutamente nada 14.6 KB Pero antes de empezar, déjenme decirles los requisitos Primero, tienen que tener el PSP Crackeado y tienen que descargarse Este paquetito que les deje en la descripción Nada más, funciona Para todas las versiones del PSP Yo lo estoy haciendo en uno Con versión 6.61 Que fue la última que ya salió Bien, ya una vez descargado el archivo Lo extraemos Les van a aparecer Esta carpeta Y esta que dice instrucciones Esta de instrucciones Es para que vean Cómo se controla el plugin Igual ahorita les voy a explicar cómo Pero si se les olvida Pues ya leen las instrucciones Bien, ahora conectamos el PSP A la computadora Que tengo mi PSP Y abrimos la carpeta de ese plugin La que extrajeron y la del PSP Se copian estos dos archivos Los dos que dicen MP3 Play Los que no son archivos de texto Los copian y los pegan en la de ese plugin de su PSP Ahora, yo les recomiendo Instalar siempre los plugins así Porque hay veces que copian Este Y este hacia la brava Pero si ya tienen otros plugins Se los va a desactivar La recomendación Es que abran Este Copian la línea Aquí Esta Control C Y se van Al PSP Y buscan la misma Que se llama Game Y la pegan Listo, ahí quedó Ya nada más cierran Y guardan Igual con el otro El BSH Lo abren Copian la línea Lo buscan en el PSP Y lo pegan Y cierran Y guardan Y listo El plugin Ya quedó en el PSP Ahora Tenemos que meter música Pues tienen que tener música en su PSP No necesita estar en alguna ruta en especial Esta misma que está en Music Esta misma se las va a reproducir Ya ahí le meten ustedes las canciones que quieran Ya que hayan puesto Los archivos Y las canciones en el PSP Ahora pasaremos al PSP Para enseñarles como activarlo Y como funciona este plugin Ya estando aquí Presionamos Select Para que salga este menú Y vamos a Recovery Menú Si a ti no te sale presionando Select Apaga por completo tu PSP Y cuando lo prendas Deja presionado en gatillo R Y te va a salir el menú Recovery Te va a entrar directo A este que es el menú Recovery Una vez estando aquí Vamos a Plugins Y revisamos que estén activados El que diga MP3 Playlight Aquí es activado Y el otro Activado los dos Una vez activado Le damos para atrás Y reiniciamos el BSH Yo les recomiendo hacer esto Cada vez que instalen un plugin Le damos Reset Y ahora les explico Cómo funciona este plugin Para ponerle Play Simplemente presionas L y R Al mismo tiempo Más cuadro Y se va a salir un menú En la esquinita Y se va a escuchar En la canción Las que tengas tú En tu PSP Déjenme bajarle poquito Porque se inicia la canción Bien Aquí ya está Ya pueden hacer cualquier otra cosa Y están las canciones Para pausarle igual Presionan L y R Más cuadro Igual en el paquete Les voy a dejar un archivo de texto Con las instrucciones De los comandos Y todo Dejen explicarles Para qué sirve Cada una de las funciones Que sale Aquí en este menú Presionamos L y R Y con las flechitas de dirección Movemos hacia arriba Y hacia abajo Este de arriba Que dice Rapidez Les recomiendo Que así lo dejen Ahí si no le muevan nada Bajamos al otro Que dice Salto Aquí deciden Si quieren que salte Por carpeta O por archivo Dándole hacia la derecha O hacia la izquierda Cambia Acuérdense que Para poder moverle Este menú Tienen que dejar presionado El botón L y R Este que dice Apagado Es para apagar El sonido Si le ponen todo Nada más Se va a escuchar La música Y el sonido Del PCP No se va a ir nada Y si le ponen No Pues se va a escuchar Todo el audio Del PCP y todo Aquí donde dice Modo Es para si quieren Aleatorio El de lazo Les soy sincero No sé para qué sea O si quieren Reproducción normal De una por una Y aquí es para el volumen Ya si lo quieren Bajar el volumen O subir Y en este de abajo Si le mueven Hacia la derecha O hacia la izquierda Cambia la canción Ahora voy a meterme En un juego Para enseñarles Es prácticamente lo mismo Pero nada más Para enseñarles Que si funciona Ya estamos aquí En el juego Madre que salíme De aquí De la casita Voy a hacer un trucazo Para sacar las armas Nada No me la sale de las armas Ahí voy Y eso es de las estrellas No mames No mames No mames Ahí valió madre Esperen Ahorita les cuento Y ahora si Hice el truco equivocado Bien Ahora Ya estamos aquí En el juego Como les digo Presionan L y R Más cuadro Y se activan Las rolas Que ya no quiero Esa rola Ah pues le aprieto L R Y La derecha O izquierda Para cambiar de canción Y ya Como ven Aquí se escuchan También las Las canciones Del juego Pero que Ay no quiero escucharlas Porque se escucha Un revoltijo Pues presionamos L R Y aquí donde dice No Le damos Todos Y ya lo apaga Y ya nada más Van a escuchar Las canciones Moto Moto Yo quiero la moto Y bien amigos Pues ya esto ha sido todo Instalan el plugin Le meten canciones A su PSP Y pueden escucharlas Ya sea jugando O haciendo cualquier otra cosa Amigos pues esto ha sido todo Nos vemos hasta la próxima Recuerda Si tienes Si tienes alguna duda O quieres algún otro tutorial De PSP Déjalo en la parte De los comentarios Y si es una duda Yo te lo responderé En lo más pronto posible Amigos Y amigos Esto ha sido todo Nos vemos hasta la próxima Cuídense Gracias a todos Gracias a todos gente Ya pasamos los 600 Suscriptores Su puta madre Hasta luego